Bienvenidos a este nuevo módulo de UX y sus bases metodológicas. En esta ocasión hablaremos de affordance y riesgos cognitivos. Existen dos conceptos claves que hay que tener siempre en cuenta cuando diseñamos affordance y signifiers. Los affordance no son otra cosa que la forma en que un objeto nos comunica para qué sirve, qué nos puede ofrecer. Uno de los principales ejemplos son estas famosas puertas que ya se llaman las puertas de norma. Que para muchos puede significar que una puerta debe abrirse jalando la manija cuando en realidad la puerta se abre empujando. Entonces, ¿qué es lo que se hace o qué es lo que sucede aquí? El objeto te comunica que tú puedes usarlo de un modo, pero la realidad es que su forma de uso es distinta. Entonces, genera confusión. Y para eso tienes que buscar alternativas de poderle comunicar el solo usuario. Signifiers, al contrario, son elementos que tú utilizas en el diseño de interacción que tiene remembranza en objetos cotidianos. Por ejemplo, los botones. Los botones tienen generalmente un volumen y una forma determinada cuando tú los encuentras en una web o en una aplicación. Si nos vamos al mundo real, podemos ver que los botones de los diversos objetos o aparatos electrónicos con los que interactuamos tienen una forma muy similar. Entonces, el usuario siempre va a entender que algo que tiene una forma rectangular o cuadrada y que parece que es clickeable, puede funcionar como un botón en la vida real. Los affordance se pueden clasificar en cuatro tipos. Los affordance falsos o falsos affordance, donde la información te muestra una cosa como deben ser usados de una forma determinada, pero en la realidad ese no es su uso o no se pueden usar de esa manera, como hemos visto en las puertas de Norman. El otro tipo de affordance es el affordance perceptible. Es aquel donde el objeto te muestra unas características que te hacen entender que puede ser usado de un modo y cuando haces uso de él o interactuas con él, te das cuenta que exactamente es como tú habías pensado que era su uso o como tú creías que debías usarlo. El affordance de correct expression no es otra cosa donde la forma en que el objeto te comunica o lo que te comunica a tu objeto no es necesariamente la forma en que debe ser usado. Asimismo, los height affordance no son otra cosa que objetos que te comunican una forma de uso distinto a su uso potencial. Por ejemplo, podemos ver claramente cómo un objeto te comunica una forma de uso que no es necesariamente el asociado al que realmente es el uso que se le está dando. En esta parte hablaremos de los sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos no son otra cosa que atajos de nuestra mente toma para poder procesar información que percibimos todos los días. ¿Qué sucede? Nuestro cerebro consume mucha energía y al consumir mucha energía tiene que buscar maneras de economizar el consumo de energía que genera. Entonces, para poder lograr esto, se respalda en información previa para poder con eso establecer de alguna manera un modelo de cómo funciona el mundo. Con estos sesgos o atajos, el cerebro lo que hace es economizar el gasto de energía que genera. Al tener ya un modelo preestablecido de cómo funciona el mundo, puede asumir ante cualquier estímulo cuál es la reacción que debe generar y guardar los procesos y la energía para aquellas cosas nuevas. Entonces, ¿cuántos tipos de atajos o sesgos cognitivos tenemos? Tenemos atajos para pensar rápido y atajos para pensar mejor. Atajos para pensar rápido. Generalmente, estos están asociados a cosas que se deciden por impulso o pensar rápido. Implican decisiones poco razonales o racionales que hemos tenido poco tiempo para entender o asimilar. Cosas que nos hacen reaccionar según el estado actual de nuestro contexto. Dependen mucho del instinto, del aprendizaje previo y de apariencias superficiales que podemos ver cuando percibimos las cosas que rodean el mundo. Por su parte, los atajos para pensar mejor nos llevan a pensar las cosas a mayor detalle, a entender consecuencias y a visualizar el impacto que pueden tomar o que pueden generar en nuestras decisiones. Ocupan mucho más energía del cerebro. Entonces, no son respuestas por default que podemos hacer cuando percibimos algo. Nos demanda pensar. Generalmente, si requieren un esfuerzo adicional, ponerte a pensar o ponerte a racionalizar algo para poder encontrarle una lógica o una respuesta. Entre los diversos atajos cognitivos que tenemos, tenemos estos que están asociados a los atajos para asimilar mucha información. Somos vulnerables a lo que nos repiten mucho. Creamos patrones aunque no existan. Ponemos más atención a lo que confirme lo que ya sabíamos. Lo que es diferente a lo normal puede parecer más llamativo de lo que realmente es. También los atajos para decidir qué recordar. Generalmente, generalizamos. Reenforzamos lo que ya sabemos. Nos cuesta aprender cosas nuevas. Hacemos listas a pasos. Categorizamos recuerdos según nuestro propio mapa mental. Atajos cuando no queremos pensar o hay que decidir rápido. Evitamos flujos que requieren que tengamos que pensar o tomar decisiones. Buscamos recomendaciones. Los famosos top 10. Preguntamos a otros. Valoramos indicadores simples que nos digan el paso a paso necesario para lograr algo. Evitamos flujos que tengan un potencial de error o que no nos den seguridad para poder llegar a un resultado. Seguimos con proyectos a los que les hemos invertido tiempo aunque sean inútiles. Somos susceptibles a las corazonadas o a las gratificaciones instantáneas por encima de las ganancias a largo plazo. Esto hay que tomarlo mucho en cuenta cuando queremos generar cambios conductuales. Trabajos para inventar información que no tenemos. Nos inventamos patrones que parecen aplicar información que no tenemos. Tenemos generalmente buscamos complementar información, ¿no? O buscamos información que nos parece responden a nuestras interrogantes. Proyectamos nuestras ideas en otras personas. Si a mí me gusta, seguramente a ti te gustará. Y esto en UX no se puede dar. Estereotipos y generalizaciones. Simplificamos probabilidades. Entonces queremos que si a dos personas le va mal, posiblemente a una tercera también le irá mal. Y por lo tanto, nuestro diseño, nuestro proceso, nuestro servicio puede ser mal. Solemos pensar que lo que ya sabemos vale más que lo que no sabemos. Entonces, por eso a veces tomamos esas decisiones que es mejor conocido. Lo malo conocido es que lo bueno por conocer. ¿Cuál lo hemos aprendido? Para eso tenemos dos preguntas. ¿Son estos conceptos por sí solos los que nos podrían ayudar a generar experiencias exitosas o necesitan de otros factores? ¿Conocemos otros casos o experiencias reales donde hemos podido encontrar la aplicación de estos conceptos de manera exitosa? Repasemos un poco lo que hemos aprendido. Los invito a leer. Muchas gracias por ser parte de este módulo.